Julio, te quería preguntar, en términos vocacionales, si se quiere, vos que sos colega, además, ¿vos militaste? ¿Vos militaste en la Facultad de Derecho? ¿Vos sos militante universitaria? En una generación del recarajo, aparte, porque militaste con primera línea NBI, ¿o no? Sí, sí, sí. A mí me tocó una época... Bueno, ¿viste? A vos te gusta lo de los Origins. Me encanta. Te gustan los Origins. Y si yo tengo que recordar esa época, es como, fueron un par de años en los que pasó todo. Y te condensan todas las cosas que vos después, todo lo que ibas a hacer. Claro. Estaba ahí. Sí, sí. Bueno, yo llegué a Buenos Aires para estudiar ciencia política. De hecho, hice el CBC y primer año de ciencia política, porque me gustaba la política. Me cambié a Derecho porque me gustaba la política. Lógico. Porque dije, esto es una carrera de filosofía. Claro. Que me encanta, pero mucho Hegel, hermano. Ya, yo necesito saber cómo funcionan las cosas. Son todos abogados. Y además son todos abogados por algo. Y entonces me fui a estudiar a Derecho. Y en Derecho, yo era muy fan de la agrupación NBI, como los votaba. Agarraba los volantes que encontraba en el piso, me los guardaba, los leía, como me encantaban. Es que NBI tuvo una generación increíblemente creativa. Eran muy divertidos. Arrancaron. Yo después milité en la Facultad de Derecho y a nosotros nos inspiraba como ese. Lo que había sido esa generación. Era esa generación de NBI. Viste que uno siempre tiene como una generación. La gente que milita siempre tiene como un tipo, uh, la generación tal. NBI era una generación que se la aguantaba mucho. Y aparte tenía esta cosa de pasar disfrazados, ¿viste? Esta cosa muy loca. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho me acuerdo una... Que yo todavía no militaba, pero... Una elección donde los volantes los repartía un grupo de trabas. Mirá. De travestis que trajo NBI. Venimos muchísimo antes de la ley de identidad, como... Antes de antes de antes. Antes de antes de antes de todo. Y entonces estaban ahí las chicas repartiendo los volantes. No me acuerdo de quién habrá sido la idea, pero... Bueno, te contaba. Entonces yo estaba estudiando Derecho. Votaba NBI, me copaba NBI. Y todos los volantes terminaban diciendo, nos juntamos a las 20 en la parlante, venite. Todos los miércoles a las 20 en la parlante, venite. Y yo como que decía, no me animaba. Me pasaba algo que no sabía bien a qué iba a ir, si iba a poder aportar algo. Y medio que no me animaba. Hasta que en un momento vi que había una materia que yo podía hacer, que eran de esas materias que cursás tres horas seguidas. Sí. Que eran los miércoles, las tres horas. Sí, exacto. Un miércoles que terminaba a las 20 en la materia. Y pasaste a ver qué. Dije, me anoto acá para obligarme. Voy a estar ahí. No me acuerdo de la materia, ¿eh? A estar en la facu y decir un día me animo y voy. Y así fue. Y un día me animé y fui. Y me acuerdo de sentarme ese día, ¿viste? Estaban en una reunión que era re importante porque era la reunión post-elecciones. Entonces estaban en el momento de la evaluación de cómo habían salido las elecciones. Y yo escuchaba a esta gente hablar. Y... ¿Sabes lo que pensé? Dije, si este fuera un país serio, estos de acá deberían ser los próximos dirigentes. Y ahí estaban. ¿Estaban ahí? Ahí estaban. Estaba Guado. Estaba Mariano Recalde. Estaba Copete y Napoli, que es el intendente de La Pampa. Posible próximo gobernador de La Pampa. Y... Tanto... Muchos otros, digamos. Eh... Estaba Vanessa... No, Vanessa Silei entró después. Ah, mirá. A NBI. Pero yo me acuerdo de la reunión que llegó esta pibita. Y que posiblemente sea la primera secretaria general de la CGT. ¿Quién te dice? Y yo fui compañera de ella. Y yo era de las grandes. O sea, fui de las que le dije, Vanessa, es por acá. Eso fue mi generación. Fue impactante. Y aparte... No, decime. No, ¿llegaste a militar en La Cámpora? En La Cámpora llegué a estar al principio, sí. Pero para qué te quería contar esto. Sí, sí. En nuestra época, además, nos tocó algo que es que la agrupación se partió. ¿Catorce bis? Exacto. Ah, vos viviste esa decisión. Sí. Mirá. La verdad que he visto desde ahora, fue espectacular. Porque imagínate un año donde la discusión, había una discusión de fondo que era ser o no ser kirchneristas, y después de formas era rosca, 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 rosca. Sí, sí, sí. Estas reuniones secretas, cosas como... Entonces, estábamos... Son diferencias personales, aparte. ¿Eh? O sea, termina siendo con quien estás. O sea, termina siendo con casa tal o cual. No, porque mis amigos estaban en La Catorce Bis. Mis amigos estaban en La Catorce Bis. De hecho, yo me quedé bastante triste con toda la ruptura porque se fueron por la escalera los que más amigotes eran míos. O sea, que no era tan así, ¿eh? Mirá. No. Pero sí, la rosca de a quién convencés, porque además era como quien... Un poco la rosca era quien se quedaba con la agrupación. Y sí. Que nosotros nos quedamos con NBI, porque nosotros tuvieron que fundar La Catorce Bis. Pero lo más hermoso de todo esto, además de que lo que aprendés vos durante un proceso de esto, una ruptura que tiene... Todo. Está todo ahí. Donde está todo, ¿viste? Porque tiene la ruptura, tiene la rosca, tiene la discusión de fondo. Cuando el kirchnerismo era la gran discusión, además. La discusión era blanquear kirchnerismo o no. O sea, vos... No blanquear, sino como por dónde ir. Porque de hecho a nosotros nos costó todavía más tiempo blanquearnos como kirchneristas. Pero ahí estaba todo, ¿no? ¿Qué año? Año 2007. Ah, mirá. 2007. Ok. Eso creo que yo. La agrupación se juntaba y decían, che, está bueno lo que están haciendo. Se agarraron y decían, che, ¿no es básicamente lo que pensamos? Recontra. Obvio. Pero además primero estaba como era divertido. Primero eso pasaba en la pizzería. Porque en la militancia, en la facu, preferíamos no meternos en ese tema porque... Era gremial el enfoque, ¿no? Era tipo... Era gremial el enfoque y universitario. Y además meternos en el tema de la coyuntura política. Era meternos en un tema en el que no todos íbamos a estar de acuerdo y nadie quería perder militantes. Entonces, cuando salíamos de la reunión y nos íbamos a la pizzería... Ahí va. Ahí estaba que Néstor... Che, la está rompiendo, ¿eh? Mirá el loco. Mirá lo que hace, ¿entendés? Y otros que decían, no, que no sé qué cosa. Era gracioso porque éramos los mismos en la pizzería discutiendo lo que adentro de la facu no podemos discutir. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero lo más gracioso es que con los chicos de la 14bis, yo me volví... nos volvimos a encontrar... Y sí, mil veces aparte. En la política. Y sí, y sí, y sí. Y ellos mismos hoy se cagan de risa de no haber sido kirchneristas, porque hoy son todos kirchneristas. Obviamente. Mirá que como cuando éramos chiquitos, ¿viste? Pero hoy se cagan de risa, como ustedes la vieron, nosotros no la vimos, qué sé yo. Pero son todos como con... tenemos la misma formación, tenemos la misma historia, tenemos las mismas anécdotas. Y hoy nos volvimos a encontrar. Yo como todo el tiempo me encuentro con alguna nevisteca en algún lugar o con alguno de la 14bis. Tipo, viene una productora mía y me dice, che, ¿no querés hablar con este abogado que es recopado, que es el abogado de los pibes de las apps? ¿Cómo se llama? Juan Manuel Otaviano. Ay, otra. Compañero. Compañero de la 14bis. O el propio Martín Shapiro fue aquella analista internacional, estuvo con Fede en Un Mundo de Sensaciones en el programa de Política Internacional un montón de tiempo. Yo a Shapiro conozco de 14bis también. Sí, 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 te cruzás mil veces más. Después las pibas, porque ahora no te... o sea, yo creo que la verdad que la agrupación tuvo un corte bastante machirulo, como el resto de la sociedad. Pero las chicas, la Colo, Lucila, ¿viste? Bueno, la propia Vanessa. Yo cuando llegué y veía como, como hablaban estas pibas, ¿viste? ¿Viste? ¿Cómo la rompían? Es que está todo ahí. ¿Cómo la rompían? Era como... Y a la Colo, ahora me la encontré hace poco, que la Colo fue abogada del grupete que fue al Lago Escondido. Ah, mirá. ¿Viste? Era la abogada del grupo. Y medio que me la encontré haciendo una nota, no sé qué. Ah, Colo, vos estás ahí, ¿cómo sí, boluda? La próxima te tenés que venir. Y bueno, la Colo, ella era la de NBI, igual. Y muchas anécdotas. El otro día cuando veía el video de Filo, ¿viste? De la especie de pogo de jiji, de los trocos que se agarraron. Sí, sí, sí. Alguien me estaba contando, yo digo, che, le pregunto a una productora, a Miru me parece, le pregunto, ¿por qué se pelearon, vos sabés? Me dice, ¿podés creer que por una cartelera? Digo, pero sí, pero claro. Obviamente, ah, claro. Pero claro, ahí entendí todo. Conflicto, por supuesto, por una cartelera. No hay otro motivo para pelear. Las veces que más cerca estuve de la violencia física fue por una cartelera. ¿Garraste a piñas? Yo no me agarré a piñas, pero sí de hablarte acá, ¿viste? ¿Hiciste cordón de seguridad, tipo, por la cartelera? Y pecharte así, sí. Viste que en la militancia universitaria un poco la violencia física es legítima. Pero por supuesto, por supuesto, tenés márgenes. Sí, sí. O sea, hay veces que te agarrás a piñas, ¿no? Pero ¿por qué es un ensayo? Es un ensayo de todo, está todo ahí en la militares. Sobre todo en la universitaria, porque hay las más irracionales. O sea, hay un nivel de locura muy grande. ¿Hiciste cordón de seguridad por una cartelera? O sea, ¿te peleaste? No, no hice cordón de seguridad, pero por una cartelera sí estuve cerca de... ¿Qué? Me sacaron la cartelera. ¿Te acordás con qué organización? Con la 14B se mostró. Y porque había un amor-odio, es como tu ex, que todavía lo amás y todavía lo odiás. Claro, claro. Con la 14B me acuerdo que... La división de bienes fue. Fue la cartelera de uno y de otro. Gaby Carpinetti, que ella es abogada... Después fue una abogada como feminista. En su momento yo era la única feminista y me miraban como vos sos la boluda, la verdad. Pero después todas fueron feministas, lo cual es muy copado. Bueno, Gaby tenía mucha pila. Aparte, Gaby Carpinetti estaba en quinto año de colegio y ya militaba en NB. Claro. Porque estaba en Buenos Aires. Ahí va. Sabía que iba a estudiar Derecho y sabía que iba a militar en NB y ya militaba. Ya empezó. Con Gaby, Gaby se fue a la 14B y me acuerdo de haber tenido como... Ahí. Espectacular. Y después hubo una elección, las elecciones son muy picantes, ¿viste? Y sí. ¿Vos estuviste en esa que pierden por un puñado de votos? Fue inmediatamente anterior a que yo entré. Ah, el balan... 14 votos. ¿Esa fue tu primera reunión? Bueno. ¿Tu primera reunión fue la que perdieron por 14 votos? No, fue la siguiente. Fue la siguiente. Momento álgido para hacer balances. Sí. Perder por 14 votos. Pero, ¿qué te estaba contando de esto? No sé. ¿Algo te quería contar? Vinistele, ¿eh? No, de una elección que salimos corriendo porque estábamos disputando con nuevo derecho, que siempre ganaba. Nosotros siempre éramos segunda fuerza. Y ellos tienen un aparato, no sé si todavía lo tienen, pero un aparato que es importante. Y ahí siempre se plantaron, muchísimo. Mucha gente. Y nosotros éramos poquitos, pero éramos como los más picantes, ¿viste? Eso que vos veías de la creatividad y de... Claro. Había un impacto. Éramos arrogantes también en la forma de hacer política que teníamos. Como nuestros carteles, nuestros volantes, nuestros mensajes. Que diciéramos como, nosotros somos lo que está bien. Y ustedes son unos ñoños de mierda. No, se la aguantaban. Y entonces todos nos querían poner. Todos nos querían poner. Y una vuelta que tuvimos que salir corriendo de la Facu a las 5 de la mañana, terminaba el conteo y de pronto como nos empezamos a ver rodeados, como todos nos querían pegar. Se las daban. Y nos iban a dar. Y lo que hicimos fue sostener una puerta de vidrio, las mujeres, mientras los varones salían corriendo. Porque a nosotras escapaban realmente lejos. A nosotras no nos iban a surtir realmente. Claro, el famoso cordón de seguridad de compañeras. Sí. Entonces, nosotras sosteniendo la puerta así, mientras los pibes... Sosteniendo, tipo, mientras pudieran correr lejos, 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 hasta que no se pudo sostener más. Y plum, salieron todos a cagar atrumpadas a los pibes. Y... Y como después todos como diciendo, ¿dónde están? Y nos volvimos a juntar en algún lugar, pero así como heavy, ¿viste? Ah, que se las iban a dar. A veces hay que correr. Nos iban a resurtir. Nos iban a resurtir. Eso no me acuerdo qué elección fue, pero me acuerdo. Me acuerdo esa escena de estar como en una puerta así, viste, que los chavales... Corran, corran. Corran, muchachos, que acá nos van a matar porque éramos 100 a 10, ¿viste? O más, no sé, como 300 a 10. ¿Cuándo te la van a dar, digamos? Sí, sí, sí. Y ahí nos sentíamos 300. Me acuerdo que a Mariano Recalde le encantaba la figura de 300. Ah, estaba en Termópilas, Recalde. Sí, sí, estaba muy Termópilas. Mariano, eso no está pasando. La vas a quedar como en 300, así que es capaz. Por eso, por eso. Pero flasheaba un poco eso porque éramos pocos, ¿viste? Claro. Pero nos la bancábamos, teníamos eso. Espectacular. Una forma muy, también, arrogante. Y vos si llegaste, una pregunta más vocacional, porque vos estabas estudiando Derecho. Sí. En algún momento surge el, ¿sabes qué? Quiero... Ser periodista. ¿Para vos es eso? Porque son dos preguntas. Un momento también... ¿Vos sos periodista? ¿Es lo que hacés? ¿Es periodismo? No. No. Es interesante también. ¿Cómo concebís lo que te gusta hacer? Hay que ver cuál es la definición. Dentro de una definición laxa, sí, ¿viste? Qué sé yo. Sí, estoy todos los días frente a un micrófono. Bueno, lo que yo ya no hago es como tener mis fuentes, o un poco puede ser que sí, pero no tanto, no escribo. Yo conduzco un programa. Yo a esta altura ya me siento un poco más una especie de entertainer. Y obviamente también como la dirección de un medio. Claro. Que tiene periodistas que son más del palo, ¿no? Que son más periodistas. ¿Eso empezó a surgir o siempre estuvo? Vos en el momento eras abogada. ¿Sabés por qué te lo pregunto también? Porque si vos militaste en la cámpora, hay una tensión entre la organicidad y la creatividad, por ejemplo. Sí. Y me imagino, sobre todo en la cámpora, una organización ordenada, lo digo como un elogio, pero es complejo, es complejo. Y si vos ya tuviste encima un historial, lo mencionabas en la TEC, ¿no? Bueno, por eso lo fui. ¿Cómo fue eso? Primero te cuento por qué me hice periodista, porque hay un día concreto. Ah, mirá, es súper claro. Sí, sí, sí. Es como así, de vuelta, Origins. Perfecto. Yo estaba yendo a la facu, ya estudiaba Derecho, me había cambiado y estaba re embolada. Estaba estudiando Derechos Reales. Uf, una paja total. Estaba subiendo las escaleras con esta cara, ¿viste? Oh, qué embole. Usucapión. Hipoteca. Hipoteca. Yo no te puedo decir una más. Nada más. De la embolada ya está ahí. Derechos Reales. Punto. Y entonces tal, yo soy muy responsable, pero fue tal la paja que no pude, no pude. Y me fui al kiosquito de revistas que hay enfrente de la facu y me compré la TXT y me fui a leer al parque de Thais. Y ahí me pongo a leer, creo que era una revista que hablaba sobre Bloomberg y las leyes de Bloomberg y no sé qué cosa. Entonces ahí dije, acá también se hace política. Porque, claro, bajaba una línea la revista. Era una revista medio progre. Y incluso las notas no eran como de una complicación, ¿viste? Yo hasta lo podría escribir algún día, esto mismo, esta nota. Y ahí dije, bingo, yo debería hacer esto. Hacer esto. Y no eso. Porque yo ya estaba en la edad en la que todos compañeros de una cierta edad, ¿viste? O empezás a laburar en un juzgado o en un estudio y ya todos empiezan a aprender a tener calle de tribunales. Y yo eso me resistí a hacerlo porque yo dije, si yo no había entrado acá para ser abogada, no pienso hacerlo. Yo entré porque me gustaba la política. Y dije, pero la comunicación es política. Y entonces ahí mismo me fui al locutorio, cosa que los chicos no saben lo que es. Es un lugar con muchas computadoras de internet y olor a meo. Y a ver cómo era el programa de TEA y cuánto salía. ¿En ese mismo momento? O sea, ahora te dijiste, voy ahora a un locutorio. Y no era cara la cuota. Y entonces del locutorio, de la compu, me fui al teléfono y la llamé a mi vieja. Le dije, mamá, tengo una súper idea, pero me vas a tener que bancar. Ah, es de ejecución instantánea tu revelación. Te juro que fue así. Pero y terminaste la carrera igual de derecho. Sí, sí. Sí, porque fue la promesa que le hice a mi mamá. Porque cuando le digo, mamá, tengo una idea, quiero estudiar periodismo. Ah, pero ya te cambiaste de carrera una vez. Ah, ya usaste esta carta. Ya la carta, pero cómo, ¿viste? Como esta está medio sin rumbo. Y le digo, mamá, yo voy a estudiar periodismo, pero voy a terminar derecho. Pero bueno, necesito que me financies un tiempo más. Y bueno, entré a estudiar en TEA. Terminé TEA, terminé derecho, milité. Fue una época de mucha siembra, sobre todo. Y cómo te vas de la, o sea, en qué momento entra en tensión, si es que sucede, orga y militancia con figura pública. Bueno, yo estaba en la cámpora, porque NBI termina estando naturalmente en la cámpora, y yo estaba en duro de domar. Y la cámpora, en un momento además, empieza, al principio la cámpora empieza a ser, y después se empieza a ordenar. Y empieza a ser una orga, hecha y derecha, muy vertical. Se encuadran. Y había que empezar a ordenarse. Y yo estaba en la tele. Y yo me empecé a dar cuenta que había algo que era un poco incompatible, como yo estoy todos los días, dos horas al aire, hablando de cualquier cosa, donde me pagan por opinar de, puede ser, la ley de medios, o puede ser la pelea de Moria Kazan con Carmen Barbieri. Y acá no estoy ordenada, como, ¿cómo voy a ser? Claro. De pronto, si meto la pata yo, o digo algo, que la agrupación no es lo que piensa la agrupación, como, para mí es obvio eso, ¿eh? No se puede ser periodista y ser orgánico a un partido o a una organización al mismo tiempo. Vos, obviamente, tenés afinidades políticas, de hecho, absolutamente todo el mundo los tiene, pero tenés que ser una cosa o la otra. No se puede ser periodista y militar al mismo tiempo, orgánicamente. Es toda una discusión, la postura. Yo estoy convencida de eso. Y entonces... ¿Empezó a surgir como un problema? Me empezó a surgir como un problema, sí. Y vos tenías como reproches, o la orga te decía, che... No tanto de lo que yo hacía en duro de Omar, pero sí, por ejemplo, no sé, me llamaban para entrevistarme de... Basta de todo. Porque yo era una chica que estaba ahí en la tele. Y entonces yo tenía que pedir permiso a la orga para poder dar una nota. Pero todo esto a mí me resultaba bastante ridículo, porque era... Pero si yo estoy todos los días en la tele siendo yo, ¿por qué te tengo que preguntar a vos si yo puedo ir o no puedo ir a un lugar? Y dar una nota. Como... Es lo mismo. Y además... Esto era una pavada en realidad, pero la parte que era más importante era realmente sentir que no se puede ser periodista y militante al... Bueno, vos me podrás decir, no sé, qué sé yo, o cualquier cosa, pero para mí había una incompatibilidad muy clara. ¿Y te lo reprocharon? ¿Fue el famoso... Estás pensando individualista? Sí. Me llegó eso. Estás pensando en vos. Estás anteponiendo el individuo al colectivo. Sí. ¿Te olvidaste de dónde viniste? Todo eso. Todo. Así tal cual, boludo. Parecía que vos les escribiste los textos. Pero ya estamos... Ahora ya estamos recontra-reconciliados, porque me parece... En un momento... Yo escribí una carta, ¿eh? Diciendo, mis razones son estas. Ah, hiciste una... Y se la di a mí responsable. Y no se lo han tomado bien. No se lo tomaron bien en su momento. Yo creo que pensaron que yo iba a ser cualquiera y que en realidad lo que yo quería era, no sé, irme a militar con Denar Báez o no sé qué cosa. No, la organizidad en general castiga eso, pero por su propio... Y la organizidad castiga mucho al que se va. Y pero por sus propios... Es como si fueran las propias condiciones de pervivencia. Exacto. Porque el organismo necesita explicar por qué se tienen que quedar los que se quedan y por qué el que se va no es un ejemplo a seguir, porque ellos se van todos. Bueno, puede ser algo así. De hecho, no sé si leíste la broma de Milan Kundera. No. Es de un chabón que militaba en el Partido Comunista Checo y en un momento hace una broma y no había mucho sentido y humor dentro del Partido Comunista Checo. Y entonces lo empiezan a expulsar y el tipo termina tipo en Siberia, cuando en realidad había sido una broma. Hice un chiste. Había hecho un chiste sobre el partido. Hay algo como que la organicidad un poco no se banca algunas cosas. Y está bien. Es como decís vos, así es como tiene que funcionar, porque si no, ¿cómo haces? Pero igualmente, bueno, es como te digo, un poco me lo reprocharon, no cayó bien, hubo distancia, hubo mala onda. Yo hice mi camino y nos volvimos a encontrar. Y después te llamaron para charlas. Después me llamaron para charlas. No, después incluso como, bueno, obvio, nos volvimos a encontrar porque vieron que yo nunca saqué los pies del plato. ¿Para qué trabajé yo? Y no era individualidad, era porque yo entendía que a este mismo proyecto yo le sumo mucho más desde otro lado. Nunca me fui, en el fondo. Y yo soy esa piba que aprendió todo en NBI. ¿Y no tuviste alguno que le contestaste alguna vez como tipo, che, viste, te acordás que... Mirá de quién te burlaste, Barney. No. Sería un poco elegante, pero mirá de quién te burlaste, Barney, no. No, no. No, pero ahora les podría decir. Hijos de puta de la marca y me le hicieron pasar. Ahí está. Son procesos jodidos. Vos antes hablaste de una decisión orgánica. Irse de una orga es medio un divorcio también. Sí, total. Y es un divorcio con mucha gente. O sea, no es cortás una pareja, es como cortás ocho. Y de hecho fue en conjunto con mi corte, con mi pareja, que vos lo conocés, que es Patucho. ¿Vos cortaste y te fuiste de la orga? Yo hice las dos cosas en medio del mismo tiempo. No, fue literalmente un divorcio. Buenísimo, no sabía. Venía todo un poco en conjunto porque con el pobre de Patucho y yo venía como en mucho conflicto con la organización. Y él estaba recontra adentro y yo era su novia. Y entonces teníamos peleas de pareja que en realidad eran mis peleas con la organización. No, buenísimo, era la organización corpórea. Exacto. Él era la orga. Pero al mismo tiempo él a mí me comprendía. Entonces estaba como tironeado así, diciéndome yo te entiendo, pero entendenos también. Y bueno, entonces terminamos separándonos todos. Él era la orga. Aparte, Patucho es un gran amigo de Patucho. Me encantaría que venga acá Patucho alguna vez, pero bueno, tiene que poder hablar Patucho. Ay, qué cosa increíble lo que le pasa a Patucho, es de las personas más brillantes que yo conozco. Pero Patucho es... De hecho, viste que te conté yo esa vez que empecé a militar y vi esa primera reunión, una de las personas que a mí me dejó fue Patucho. Ahora, vos le prendés un micrófono y se queda así. Eh, todavía, todavía, ¿viste? Decís, no sé, no lo conozco con micrófono. Ah, no, no. Vos decís que no... Sí, por eso él es muy perfil bajo y nadie lo conoce. Si no, debería ser un dirigente muy conocido. Vamos a invitarlo acá. Va a venir. Te va a decir que no, te va a decir que no. Lo vamos a lograr. Le mandamos un beso. Hay que tramitar las autorizaciones en la orga. Hay que iniciar el trámite. Es un trámite administrativo. Tengo que iniciar un papel que diga, quiero que venga Patucho al método, aprueben lo que le tengo que probar. No, pero además él tiene que querer venir también. Pero es que, para mí Patucho, yo lo digo también, yo tuve muy mala relación con la Cámpora militando en la universidad, por ejemplo. Es otra generación completamente distinta. Patucho para mí es el rostro humano de la Cámpora. Porque Patucho comprende. Patucho comprende. O sea, y me da... Y era mi novio, además. Por eso me da mucha risa la anécdota. O sea, él era la orga y estaban partidos por amor y organicidad. Sí, todo eso. Es un novelón. Es un novelón, la verdad. Sí. No, y además cuando después yo me voy y a mí la orga me empieza de alguna manera a castigar por mi ida, él sufrió un montón. Él no quería que la orga me castigara. Es una figura trágica. Él no quería que la orga me castigara. Y yo le lloraba a él, ¿viste? Y le decía, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Qué estás haciendo? Y él me decía... Ay, me defendía de... Pobrecito, la verdad. ¿Quedó partido? No, quedó dentro de la orga, obviamente. Pero muy conflictuado. Pero muy conflictuado. Tratando de alguna manera, siempre trató de que nos pudiéramos reconciliar, la orga y yo. Claro. Y nos reconciliamos. He notado que miraste todo este video. Eso significa que vos amás este contenido, amás el método. ¿Sabés qué necesita el método de vos? Que te suscribas a este canal.